Hola, soy Carol Weston. He escrito 12 libros y me gusta leer también. Yo sé que todos los padres quieren que sus hijos leen. Así que vamos a hablar de esto. Primero, no es demasiado temprano para empezar. Aun cuando el niño es un bebé, les gusta mirar las fotos en los libros y los libros un poco sólidos, los board books. Ponla en tus rodillas y goza el enorme placer, el momento tierno e importante de tener a tu hijo y que lees. Cuando son un poquito más grandes, les gusta escoger los libros que quieren. Por ejemplo, a lo mejor una niña va a querer nada más hadas de fe. Un niño a lo mejor quiere nada más libros de atletas o algo deportivo. O al revés, no importa, está bien. Tú, la mamá o el papá, apoya lo que quieren leer ellos. Nunca criticas, nunca digas, este libro no es para ti. Sí, está bien si lo lea. A veces un chico o una chica va a coger una serie a que les encanta. Pues no digas, uno más de aquel, basta ya. No, no, no. Si a ella le encanta Magic Treehouse o lo que sea, pues que siga leyendo. Y para mí, mis cartas que he recibido de niñas, las favoritas son las que una chica dice, no me gustaba leer, pero una vez que encontré Melanie Martin ya me gusta. A veces es solo un libro que puede ser el libro clave y que después tu hijo o tu hija es ya un gran lector. Que lea, eso es lo más importante. Que piense que leer es un placer. Porque un niño que lee va a ser mejor estudiante, va a tener más cosas interesantes que decir en toda la vida. Uno no se aburre cuando uno lee. Que vaya a la biblioteca y que tenga una tarjeta para sacar libros es una gran alegría para un hijo o una hija. También que es importante que en tu casa hayan muchos libros. No tiene que ser caro, pueden ser nuevos, pero pueden ser de segunda mano, de una iglesia, de donde sea. Si a ti te gusta leer, pues sé buen ejemplo. Deja que tu hijo o que tu hija te ve leyendo. No lo hagas solo en tu cuarto o en tu habitación. Lee en el sofá para que entiende el niño que leer es bueno. Si a tus hijos les encantan los dibujos animados, pues muy bien. Muchas veces leen nada más eso y luego van a leer libros de más calidad o de más páginas. Entonces realmente es cuestión de tener una variedad de libros para tus hijos y apoyarles mucho en esta meta. Gracias.